un poco antes, Solo Ideas lo hizo antes y Susana que estaba en Barcelona, después el resto y Guido Casca que fue papá lo van a insertar exactamente, a darle la foto luego y lo insertarán o bueno, quedará fuera, no lo sé igual los personajes del año de esta revista como también veo, son amiguis de Cosifi todas sus amigas es la que son personajes del año, Salazar por ejemplo todas las que son, no, no digo Luciana pero hay modelos, o viste, modelitos que son amigas de ella, no no, lo digo por todas las que están ahí que no son personajes de nada, que a nadie le interesan las tapas por ejemplo, de los que viste, tirame dos o tres que decís no, no vine en forma, me estaba viendo la revista no, muchas que están ahí que son modelos, a veces tapa, que no le importa a nadie, pero como son amigas de ellas son como amiguismo de la revista me llamó la atención ¿no es muy amiga de Viviana Canosa? tienen muy buena relación ellas y no la convocaron no la convocaron yo creí que iba a hacerlo, primero porque fue mamá volvió a la tele, más allá de que le vayan no del todo bien, digo, volvió a la tele no la invitaron ¿vos que fue personaje del año Luciana Salazar? no sé, por eso yo le pregunto a usted que estuviera en Animales Sueltos yo le pregunto a vos no, pero más allá por estar en Animales Sueltos no, más allá de la preparación también por estar en Animales Sueltos no, por Animales Sueltos no para mí es porque se separó de Redrado no, por su rol como panelista en Animales Sueltos claro pero tenés que ir vos también claro, chicos su rol es panelista en el show ¿cuánto me debe? no hablemos con Gaby para mí es porque se separó de Redrado pero uno no es personaje del año porque te separaste de alguien y ella que está de dovia lo le invita sí, la revista vive de eso también vive de los romances, de las historias de amor ¿habrá pedido a Luciana Salazar que no te inviten? pero a mí no me importa a ver si querés te muestro los mensajes de todos los periodistas de revista gente atrincherándome la cabeza hasta el día de hoy porque quieren la foto quieren la foto quieren la foto que nadie tiene y vos decís que como no le diste te vas a sacar un día una selfie yo tengo fotos ¿me mostrás una? no, no la muestro no la muestro Amalia, te doy mi palabra te doy mi palabra no la muestro en el corte en el corte te la muestro bueno, escúchame van me dice que prendas el Bluetooth así te la robamos en el Bluetooth Amalia, vas a compartir un desfile ahora con Luciana ¿no? ¿por qué? en Tigre leí en un portal ah, va a estar ella también el sábado me bajo si no fuese porque soy madre soltera y le tengo que dar a comer a esa criatura me bajaría te juro te bajabas para no cruzarla bueno, pero les va a pasar igual si no fuese que no va a dar la vota ahora en diciembre pedís que te paguen más no, pero en realidad claro se van a cruzar con continuidad seguramente le va a tocar todo el tiempo no, porque yo no hago muchos desfiles pero además ahora las van a buscar para hacerlas coincidir en eventos en desfiles las van a cruzar siempre pero no, no porque no porque no quiero kilom pero bueno, va a pasar si la ves, la saludás o no creo ¿la saludabas antes? yo no tengo nada en contra de ella ella parece que sí en contra mí o sea, nada te juro que nada no tengo nada en contra de ella pero nada nunca, además nunca me escucharon hablar mal de ella porque no tengo nada que hablar mal de ella porque cuando yo no teníamos una amistad con ella pero tenía buena onda esta relación yo sabía porque teníamos un amigo en común tenemos un amigo en común a ver, la mejor nos tirábamos todo el tiempo no tengo nada malo para decir de ella yo no sé si está enojada con vos yo creo que está dolida con la situación pero viene por ahí más allá del enojo después por consecuencia y el sábado casi se cruza en el supermercado en Tortuguita ¿conmigo? yo no fui al supermercado ¿no estabas? en el supermercado no ¿no fuiste? ¿a dónde fuiste el sábado? ¿estás segura? o el domingo fin de semana pero no estuve en el supermercado estuviste en el country dije que no iba a hablar del tema alguien le dijo a Luciana no, no, no se lo pregunté yo ayer a Luciana le digo es verdad que se cruzaron en el supermercado pero que ella va al supermercado o no la veas o no sé qué y él con una gorra no me la veas el clubhouse un kiosco ¿qué es lo que hay? la cancha de tenis un mercadito algún lugar estuvieron juntas adentro del country cuando llegó Luciana vos recién te habías ido una de las empleadas le dijo recién se fue a Amalia que buena la empleada ¿qué pasaba si este día se cruce? vos sabés que es un día va a pasar si se lo dice con tono de con tono de señora vos sabés que es un día va a pasar decime el lugar físico donde ocurrió es que yo no fui a ningún sur nada ¿qué te quedaste encerrada en la casa con él? ¿no saliste? sí saliste no quiere hablar Ángel no quiere hablar otro tema bueno en un rato